Vimos tiene como más o menos como mes y medio en la parte esta en la parte norte contamos 40 luces, eran aproximadamente como a las 10 de la noche, los huesos grandes, por ejemplo el femur es más grande, todo eso lo hemos platicado, pero también no hay apoyo. Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, miren estamos ahora en el corazón de la sierra madre oriental en Veracruz y venimos a conocer unos ídolos misteriosos de los cuales nos platicaron y quiero que ustedes conozcan esta historia porque se supone que estos ídolos pues son de origen Totonaca pero la gente de aquí tiene otra historia de otras personas, otros seres que aparentemente fueron quien crearon todo esto y miren por ejemplo estas piedras están completamente redondas y si se dan cuenta tienen unas oquedades en medio y hay otras piedras que tienen como el chipote entonces se supone que va embonada una con otra pero quiero que conozcan la historia de aquí de la gente del pueblo la historia que ellos le han contado sus abuelos, sus padres, de las personas que hicieron, los seres que hicieron estas piedras así que vamos para que conozcan este gran misterio de estos ídolos en la sierra veracruzana vamos a empezar con este hermoso ídolo, dice aquí el pueblo que le llaman la diosa de la fertilidad si se dan cuenta es una mujer y aquí están sus brazos, aquí vienen sus brazos y está en esta posición y aquí está como cargando lo que puede ser un niño, aquí están sus pechos, en esta parte pues estaba su cara, su cabeza aquí miren podemos ver la especie como su falda pero vean, vean los detalles que tiene aquí miren es increíble sus pies, sus dedos y algo interesante es la capa que tiene aquí atrás miren tiene como una capa en esta parte, como que es parte de su vestimenta no podemos decir que es el rebozo porque el rebozo fue incluido ya después en la época de la conquista pero nuestros pueblos si utilizaban ropa de manta y algunos si llegaron a utilizar capas entonces esto pues regularmente puede ser de origen totonaco pero como les menciono ahorita van a conocer una historia de unos seres que aquí en el pueblo le llaman los gentiles que dicen que eran unos seres de cabeza redonda, media deforme está muy interesante esa historia nativos así que vamos para que la conozcan mientras si alguien puede hacer un comentario sobre estas piedras miren vean aquí las oquedades que tiene, el tallado y así hay varias entonces se supone que una se va uniendo con otra vamos a que conozcan las historias del pueblo vamos a que conozcan las historias del pueblo miren los voy a ubicar en donde estamos en la sierra de Veracruz esto se conoce como la Sierra Madre Oriental estamos a una altura realmente impresionante si se dan cuenta estamos en medio de la sierra estamos más o menos a 20, 21 kilómetros de la cabecera municipal que es Misantla Veracruz que es de donde yo soy originario y bueno venimos aquí a la sierra porque tiene una historia realmente increíble Salvador Díaz Mirón se llama a esta localidad para que lo ubiquen ahí en el Google Maps por si quieren venir a darse la vuelta y bueno les voy a mostrar la belleza de este lugar él es Salvador Díaz Mirón, un poeta veracruzano dice ilustre poeta, escritor y político veracruzano de 1853 a 1928 escuchen esta hermosa frase hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan mi plumaje es de esos lo que es la sobriedad de dirigirse en la vida correctamente es un homenaje a Salvador Díaz Mirón y bueno pues así se llama el pueblo les voy a mostrar la sierra que realmente yo creo que tuvo mucho, mucha influencia en sus poemas con toda la belleza de este lugar amigos así que ahí les va para que lo conozcan y bueno pues así se llama el pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está cabrón subir para allá, ¿no? Tienes que venir temprano, hay que llevar de comer, con arnés y revisar. No, hay camino. Sí. Así es, pero si hay este... ¿Cómo le llamaban eso? Donde veían... Miradores. A los miradores está donde está la cruz. Ahí bajaron uno porque hay una columna de piedras que la hicieron ellos. Pero ustedes necesitan... ¿Dónde está la cruz esa? Ajá, porque para acá es un callejón, entonces hicieron una columna, como ahorita el salón, de pura piedra, para sostener yo creo que la base de la plataforma del enviador. Pues miren, estamos aquí con la gente nativa de Díaz Mirón. Estamos aquí con nuestro amigo David López. Y nos quiere platicar algo realmente interesante que va a desconcertar todo lo que conocemos, ¿no? Y sobre todo las historias que ellos... De las cuales tienen registro, ¿no, David? Así es, amigo. Estamos aquí comentando acerca de los monumentos históricos que hay, de las culturas que han surgido, ¿no? Y bueno, hemos tenido muchos comentarios acerca de esto. Y desafortunadamente, pues a veces, como te comentaba, la historia deja de ser historia al momento por las investigaciones que se hacen. Y vemos estas piedras, ¿no? Estas piedras tan preciosas que nos dejaron los antepasados. Y no hemos creído todavía de que la cultura totonaca o otras culturas lo hayan desarrollado. Aquí hablamos de personas, de personas con un físico más grande, con más fuerza. Y que, pues a lo mejor fueron apoyados por otras civilizaciones. Otras tecnologías. Exactamente. Y es difícil de creer y de entender porque, pues nuestra cultura es muy rica en cuestiones de arqueología. Pero es muy pobre en el sentido de pensar, de imaginar, de que son las cosas. Y aparte que siempre nos han dicho que eso no es cierto, que estás loco, que estás siempre descalificando, ¿no? Claro. Y hacemos mención de que todo aquel que hace las cosas y que aquel que dice que somos locos, realmente todo lo que se ha hecho en el mundo, todo lo que se ha formado, pues lo han hecho los locos, ¿no? Sí. Porque realmente, pues... El mundo lo ha transformado, ¿no? El mundo lo ha transformado. Entonces, sí, es muy importante considerar y tomar en cuenta las ideas de aquellas nuevas generaciones que crecen con nuevos pensamientos y que realmente, pues bueno, que tengan una base, como es la cultura, una base en el sentido de que, pues no todo es real. Y ustedes tienen aquí, cuentan las historias antiguas de los abuelos que existieron unos seres en esta región, ¿no? Ustedes le llaman los gentiles, ¿no? Realmente, sí, mira, hay historias de, gracias a las pláticas de los antepasados, ¿no? De los que llegaron aquí por primera vez a esta localidad, pues se hablaba de eso, ¿no? De gente que ya había con otro tipo de físico, ¿no? Incluso, este, en terrenos han encontrado, pues ya, huesos grandes. Como de gigantes. Ajá, por ejemplo, el fémur es más grande. Entonces, todo eso lo hemos platicado, pero, pues también no hay apoyo a la arqueología. No. Y no podemos, este, crecer más como ciudadanos en investigar. Sí, en conocer. En conocer. Ahora sí, de dónde venimos, ¿no? Exactamente. O de dónde viene la gente de Asmirón, cuál fue su pasado. Exactamente, así es. Oye, ¿y cree que se puede tener acceso algún día a esos restos que se encontraron? Bueno, aquí sería cuestión de que las personas que reporten esos hallazgos, que los reporten, perdón, que los reporten para que uno pueda también ir y llamarlos a ustedes como personas interesantes a estos proyectos, de que, pues, para venir a ver y, este, ver la forma que tenían, ¿no? Oye, ¿y cómo eran los seres? ¿Cómo te platican los abuelos de aquí? ¿Cómo platican que eran? Bueno, aquí platican de que eran, este, gente más alta que uno. Son, pues, físicamente, pues, dotados, ¿no? De, de... Son mamados. Exactamente. ¿Por qué? Porque si vemos el movimiento de estas piedras. Sí, para mover eso. Exactamente. Y yo, este, inclusive, este, a unos, estoy hablando de unos 5 kilómetros a la parte de la sierra, en el cerro, tenemos material de este, de esta piedra que se usó, que se usó para, para hacer este, este, este tipo de figuras. Entonces, quiere decir que ellos, este, tenían un potencial de fuerza para poder mover todo ese tipo de piedras, ¿no? Porque no es fácil decir, no, pues, los Totonaca lo hicieron, ¿no? Yo no creo que el Totonaca haya hecho estas esculturas, porque son de una capacidad muy importante. O sea, son muy, muy voluminosas, ¿no? Muy voluminosas, exactamente. Los Totonacas eran muy pasivos. Sí, sí, sus esculturas regularmente son más pequeñas. Más pequeñas. Pero estas son muy, muy voluptuosas, muy grandes, ¿no? Muy pesadas. Y me dicen que, que eran deformes de la cabeza, ¿no? Que la cabeza era redonda, ¿no? Sí, mira, así platican, yo tampoco te puedo decir realmente. Sí, pues, no los vimos. No los vimos, pero son comentarios de que, de que la gente, este, incluso aquí, por ejemplo, había un señor que se llamaba Teodoro. Teodoro, este, Teodoro, yo lo conocí como Teodoro. Ya, yo lo conocí, este, ya tenía 100 años y no era una persona que se cansaba por la edad. Tenía los brazos grandes, este, moreno, moreno. Y, este, yo pienso que por ahí, o este, hay una hebrita ahí perdida, ¿no? De que se quedó todavía. Pero bueno, son historias de que, pues, ahí los investigadores les, les toca, ¿no? Este, ver estas cosas, como, que sucedieron en aquel tiempo. Pues, vamos a tener que hacer otro videito ya en la sierra, ¿no? Para que nos lleves a caminar. Sí, por eso te decía yo que la parte alta de la, de la sierra, hay miradores, ¿no? Los famosos miradores que, que le llaman y que nos conocemos. Y que nosotros los agarramos nada más como, como distracción, ¿no? Sí, sí, sí. Como una manera. Sí, ir a caminar. Ir a caminar, exactamente. Y allá arriba, en la sierra, todavía hay, este, hay ídolos como estos. Mira, sí hay. Yo he encontrado algunas piezas, pero aquí las piezas las vemos como cosa natural, ¿no? Sí. Y tampoco tenemos acceso a agarrarlas o tráelas. Simplemente es algo natural que, que está ahí tirado. Y que, bueno, pues no hay manera de poder bajarlos, ¿no? Y no hay interés de decir, vamos a traerlos para, para negociar. Eso no, no funciona, ¿no? Sí, no, no funciona. No funciona. Simplemente son algo que tenemos ahí y que, pues... Pues al final del día también está bien que estén ahí porque, pues, están mejor, ¿no? Claro, están, están protegidos, están protegidos, ¿no? Eso es su hábitat, ¿no? Natural. Oye, ¿y no han tenido ustedes experiencia de que hayan visto algunas luces, naves o por el tema extraterrestre? Mira, yo precisamente he platicado yo con mi sobrino que tengo, este, él trabaja en un centro integrador. Ajá. Y platicando, este, sobre, vimos tiene como más o menos como mes y medio, en la parte esta, en la parte norte, contamos 40 luces. Eran aproximadamente como a las 10 de la noche, entonces, este, llame a mi familia y, bueno, vimos como iban así, formaditas, pero, nomás ahí se quedó, no podemos hablar más porque, pero sí las contamos, yo conté como 40 luces juntas, seguiéndose. ¿Y en algún momento desaparecieron? Salieron de la parte esta norte y se clavaron aquí en el, aquí lo que es, en el cerro, que es la parte del, 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 que sería el, que el poniente, ¿no? Acá no, en la playa. Ah, en la playa. En la playa, cruzaron, eso sí lo, sí lo detectamos. Hacia Náutela, ¿no? Ajá. Pero sí, sí hay cosas que, que son interesantes y que sí están sucediendo, eh. Yo sí tengo esa, esa noción. Este, son cosas que hay que seguir investigando y bueno también, este, ahí decirle a la gente que, que sea más pensativa, ¿no? Sí. A nosotros nos ayuda más como, como pueblo mexicano, ir descubriendo más cosas porque tenemos una cultura muy rica, pero, sí. No la hemos explotado. Como dice un amigo, somos herederos de culturas milenarias. Exactamente. Esa es la, esa es la frase. Yo creo que no hemos sabido, este, bueno, sí lo hemos mantenido porque, porque lo tenemos, pero tampoco lo hemos, este. No se le da el valor, ¿no? Explotado, ¿no? De, de una manera, este, natural o racional, ¿no? A las cosas. ¿Aguien cree, cree que podamos ver algunos ídolos que tenga por ahí alguien? Usted lo tiene, nomás para hacernos unas tomas, así. Sí hay, lo que pasa que no sé si estén las personas, este, las personas, este, las que tienen esas piezas, pero sí hay piezas. Yo tengo uno. ¿El yunque qué lo tiene? ¿Eh? ¿El yunque? ¿Lo tiene el guicho? El guicho, la tabla. O el, o el del, el del metate, estaría chido. No, el, si viste ver el yunque, ¿cómo está? Una cosa finísima. Sí. Finísima. Hay que buscarlo a ver si de casualidad. Vive en la tienda, ahí en la tienda está. Le di un piochazo y le tomé su chichita. Este es el primero. Este lo encontré ahí. Ahí yo la voy arriba de mi casa. Estaba así. Hacia abajo. Hacia abajo. Está bien bonito. Vente para acá, Juan Lupe. ¿Y aquí es donde le despostillaste? Ahí fue cuando le di el piochazo. El piochazo. Y estaba yo, este, aflojando la tierra. ¿Lo puedo, lo puedo levantar? Sí. Miren, amigos. Un metate súper antiguo. Bueno, que dicen que no es tan antiguo porque tiene ya sus tres patitas. O sea, ya es prehispánico. Pero ahorita el que nos van a mostrar, dicen que es mucho más antiguo todavía. El que nos van a mostrar, en teoría es de los gentiles. O los seres que habitaron estas tierras. Que no eran del todo humanos como nosotros. Vean qué belleza. Y pesa un chingo. Está bien bonito, ¿eh? Mira. Es increíble, amigo. Este es el segundo. Este es el que acabo de encontrar. Este es con el machete que le estuve descombrando. Este, este es el, este es, miren, aquí se miran. Este es el pedazo que se asomaba. Ajá. Esto. Estaba en el exterior, ¿no? Que sí, y esto, y esto es lo que estaba enterrado hacia allá. Ajá. Vean, nativos. Esta belleza arqueológica que están viendo ustedes, miren nomás. Qué chulada. ¡Oh, su madre! Pesa un chingo. Ahí se ven las manos de las personas que hacían la... ¿Cómo estaría el metapil? Sí. No, nada. Señora. ¿Sí? Ahí yo le recargaba, ¿no? Sí, fuerte. Chequense, amigos. Y esta es la mano. A ver, pónsela encima. Esta es la mano. Mira nomás. La señora, ¿cómo usted ve sus manos? Esta, lo usaba así. Porque aquí es donde está este desgastado. Está desgastado, ¿no? Esto, y esto es lo que hacía. Como leer. Así. Oye, pero para una persona normal esto está demasiado grande, ¿no? Sí, pero yo mi idea, mi idea que era esto, lo ponen abajo, en cada, y era lo que hacían. Sí, ya recargando el peso del cuerpo. Recargando el peso. Sí, pero también el tipo de gente era otro tipo de gente. Pero para abarcar. Sí, por eso digo que son de los gentiles, de los más grandes, porque ellos eran las manos más grandes. Sí. Los brazos más grandes. En la cintura más grande, todo. Sí, se necesita, esto era una persona grande. Sí, grande, estás hablando de 1,90, 2 metros, pero anchos. Bueno, más grande que la mía. Todo lo que habrán molido aquí, las plantas, pastas. Pastas, hierbas medicinales. Medicinales para sus propios. Estaría bueno hacerle un, este, aquí ha de haber restos de plantas o algo. ¿La mía se da? Sí. Vean, nativos. Miren, nativos, este tipo de material es una piedra muy distinta a la que hay aquí en la región. Por eso aquí nuestros amigos dicen que estas piedras o estos artefactos, por así llamarles, porque pues esto es la antigua licuadora prehispánica, por así llamar, ¿no? Pero como bien mencionan ellos, esto era utilizado por los seres que se dicen que habitaron en estas tierras, que eran seres más grandes que nosotros. O sea, tipo gigantes, pues. Miren nomás. Es increíble todo esto, ¿eh? Disfrútenlo, nativos. Aquí les voy a poner el video de cuando nuestro amigo encontró este metate. Su hijo lo subió en Facebook y se hizo famoso aquí en la región, también por eso venimos a buscarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues miren, con esto despedimos este fabuloso video. Vean esta belleza de ídolo. Aquí lamentablemente se desprendió la cabeza, miren. Pero está increíble, miren, la voy a poner aquí tantito para que vean el detalle de esto que tiene el labrado aquí, miren. Es como una, como una, como una, son orificios que tienen, yo creo que se ponía alguna especie de banderín o algo se ponía aquí porque incluso aquí se ve como, como caía, ¿no? Y vean, vean, vean la cabeza. Vean, 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 vean haciendo videos de esta zona porque la gente de aquí del pueblo nos va a llevar a un lugar impresionante y bueno no se despeguen del canal suscríbanse y nos vemos ahorita en el siguiente video amigos un saludo